¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Super Mario Maker 2 y vamos a continuar con los mundos de ROYPLAY, así que vamos a ver. Mundo 6, por un momento digo, me puedo pasar el mundo tal cual, ¿qué está pasando aquí? Vamos primero por las casas, a ver si tenemos suerte, ya me había quedado un poco en plan, bueno... A ver... ¡Ay, esta la va yo! ¡Casi! ¡Casi! Oye, eso debería contar. Es una flor un poco rara. Vale, vamos a probar con esta. ¿Otra vez lo mismo? Venga, a ver si esta la acertamos. Uno... ¡Ah, he fallado! Una de cada. Me da que no tengo últimamente suerte con este juego. Bueno, ahora sí. Empezamos por aquí abajo primero. A ver qué nos encontramos en este nivel. F099. Llega a la meta sin recibir daño. Espera, ¿y la musiquita? ¿La musiquita? No falla. No falla. La musiquita no falla. ¿Te va a decir cómo quieres que me haga esto sin recibir daño? O sea... ¡Ay, no saltes! ¡No se te ocurra saltar! ¡El tiempo! Oh, ¡Cinco! Esto no va a ser la lava. Esto va a ser... Hay que traer a Yoshi sí o sí. Tú te vienes conmigo. Vale, tengo a Yoshi. que hay un bloque escondido hay un bloque escondido da igual he llegado un segundo he llegado porque no he saltado porque no se me ocurrió saltar a ver si había bloques escondidos había un bloque escondido pues una vez que no salto bueno pero lo hemos superado no me he quedado aquí encerrada muchísimo tiempo hola da madre mía mire que llevamos montones de tiempo con bloques escondidos con un montón de cosas y es como venga me apetece hacer este primero el bar con lo último venga la musiquita que te pone es que me pone de los nervios la música camino infinito pero este ya lo hemos jugado ¿no? versión pinchos esto no se hace esto no se hace no hombre no oye pero bueno esto cuatro segundos cuatro segundos cuatro segundos he confundido el 6 con un 4 antes no se si me ha matado el pincho o el tiempo he estado a las puertas ahora sí dos ¡no! ¡ay! cheque, cheque al cero esta vez no el segundo que perdía al darle al botón del on off es el tiempo que perdía en en llegar a la meta no sé cómo lo has hecho en 17 segundos no sé ir más rápido y ahora sí nos ha dado tiempo a regresar bueno a ver, a ver siguiente yo bueno cuando ya te conoces el truco solo con hacerlo rápido a ver uno, dos pero es nave uno, dos pero es nave ¡ay! ¡madre que te! ¡madre mía! de verdad le estoy cogiendo una manía al al sonido que es que no lo podéis ni imaginar ¡ay! ¡ah! no sé cómo me lo he hecho no sé cómo me lo he hecho pero me he llegado en ocho segundos se lo han hecho y yo contenta con mis 20, ¿sabes? da igual no son ocho segundos ni ni menos pero me lo he pasado estoy orgullosa de mí misma ¿tú sabes lo difícil que es pasar esto? que el el sonidito otra vez tres dos uno vamos a ver ¡ay! vale ¡ah! ¡te odio! ¿qué es eso? o sea lo siento pero no me mates ahora no me mates ahora no me mates ahora no me mates ¿qué? no me fío ya ¿y ahora? ¿y ahora qué? ¿ahora qué hago? o sea ¡buena wii! wii! wii que ¡me lo puse! wii! ¿sabes lo que opino? ¿no? de este nivel, ¿no? ¡12 segundos! Déjate, déjate. O hay... No sé cómo se lo ha hecho. Yo paso. Creo que me he dejado un nivel sin hacer en este mundo. Vamos a ver. Porque hay algo parpadeando ahí. Y no sé si... No sé si me he dejado algo. Espérate. ¿No? Pues... No sé si me voy a arrepentir. Si tendré que hacer un corte. Si no, ya veremos. Sin recibir daño. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¿Qué me ha quedado en la cabeza? No me... Digo, no me fío. Lo que te digo. Lo que te voy a decir. ¡Ay, señor! No me fío nada de ti. No, 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 no. ¡Tiempo, el tiempo! Dime que llego. ¡Sí! ¡Llegué! Me llegas a apeteñar un champiñón ahí. Y te digo yo que se me escapa algo. Y mira... Y mira que me la aguanto. Que grabando no las digo. Pero cuando lo grabo... Sí digo, no lo serías. Como cualquier persona. Uno, dos, pero con gancho. Tú me quieres hacer sufrir, ¿eh? Ya no se puede cumplir. Ese gancho está ahí para engañar. ¡Ah! 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 Llega, llega, llega Llegó Esta vez no la he liado Bueno, sí la he liado Pero no lo habéis visto 6 segundos Au Pasa que te quitaron el récord en el anterior Vamos con este Yo ya, mi corazoncito está en plan de Venga, ese sonidito Terrorífico Llega la meta tras recoger al menos Una moneda de 10 Mote City Esto es a suerte, ¿no? Esto, esto, esto es a suerte Esto es a suerte O no O sí Llega No había trampas A lo mejor la trampa era el color de la tubería Y he tenido suerte No lo sé No me importa Vamos a continuar ¿Cuántos mundos eran? ¿7, 8, 9? Ya he perdido la cuenta 1, 2, pero con monedas Llega a la meta tras recoger todas las monedas Hay 38 Vamos allá Mi hojita Mi hojita Mi hojita Mi hojita Waiver No sé si alegrarme Si preocuparme O qué A ver Venga El tiempo Era una R De su nombre Tengo 38 Y ahora Ahora sufrir De verdad Eso no tendría que contar Eso no tendría que contar Eso no tendría que contar Porque estoy tocando el mastil Me voy a acordar de De roleplay En Mario Maker de por vida En plan de Cada vez que escuché la musiquita Es como Van a venir recuerdos Esta musiquita me va a causar trauma Que lo sepas Ay, lo tengo Ahora solo falta Subir Sin hacerse daño No, no, no Que me carico Vale Se puede Vale Vamos a ver ¿Sabes qué pasa? Que no se me dan muy bien Usar los poderes Vale, queda Esto de aquí arriba Con esto salimos En la de abajo Pero si yo Ahora Hago así Ya no me hago daño Pues chicos Vamos a terminar el vídeo aquí Con el mundo 6 y mitad del 7 Y lo continuaremos En el siguiente vídeo Con el 7 y el 8 Así que si os ha gustado Darle un like Voy a probar Voy a probar A hacer esto Aunque es muy fatal Vamos a intentarlo Sin mirar Y Bueno Ahora sí chicos Si os ha gustado Darle un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!